Muy buenos días. Quiero saludar a las autoridades, al alcalde Jesús Julio. En primer lugar, muchas gracias por la colaboración que desde el ayuntamiento que tú presides en este último año y medio ha prestado a la Consejería de Medio Ambiente para que sea una realidad la construcción y la terminación de estas 63 viviendas. Un saludo también al consejero, al presidente de la Diputación, a todas las personas que aquí estáis y sobre todo a los jóvenes, a las familias que hoy recibís las llaves de vuestra nueva vivienda. La verdad es que este es un día emocionante y es un día de una alegría enorme porque para mí el poder acompañaros en un día tan importante para vosotros, desde luego para mí y para todos los que estamos aquí es muy importante. En estos momentos en los que en la política siempre hay tanta tensión, es bueno recordar que la razón de ser de un político es servir a las personas, resolver los problemas que tiene la gente y este es un ejemplo de ellos. Hoy es uno de esos días gratificantes que tiene uno porque veo en vuestras sonrisas el acierto de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León. Eso es lo que nos mueve a nosotros como responsables públicos. Os podría explicar lo mucho que hacemos desde la Junta de Castilla y León para facilitar la incorporación de jóvenes, de familias al acceso de una vivienda. Pero tranquilos, no os preocupéis, no os voy a aburrir ni con cifras ni con datos, pero sí quiero que os quedéis con algo, con mi palabra, con mi compromiso personal de que ninguna persona que quiera asentarse en esta tierra, quiera vivir en esta tierra, no lo puedo hacer por una falta de una vivienda, de una casa. Eso que os quede meridianamente claro. Ayer presentábamos los presupuestos y vamos a incrementar casi un 50% el dinero que destinamos a las políticas de vivienda hasta 244 millones aproximadamente. Y vamos a pedir al Gobierno de España que todas las viviendas que tenga la Sareb en Castilla y León nos la ceda para incorporarlas al Parque Público de Vivienda de Alquiler. Y también le vamos a pedir a los propietarios que tienen viviendas vacías que las pongan en alquiler con la garantía de la Junta de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo, seguir dando ayudas para alquiler, para poder acceder a una hipoteca y también para seguir construyendo viviendas. Ese es nuestro objetivo y vosotros, 63 nuevas familias, sois el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Y cuando uno piensa en una vivienda es mucho más que un techo y cuatro paredes. Lo que hoy hacemos es entregaros algo esencial para poder desarrollar vuestro proyecto familiar y vuestro proyecto de vida. Eso es lo que queremos. Y por eso consideramos desde el Gobierno de Castilla y León como absolutamente prioritario las políticas de vivienda. Y por eso vamos a dedicar todos los esfuerzos y todos los recursos que sean necesarios para conseguir nuestro objetivo, para que muchas más personas como vosotros puedan acceder a tener una vivienda en Valladolid y en Castilla y León. Y a mí ya solo me queda desearos toda la felicidad del mundo en vuestras viviendas. Que vuestros proyectos familiares y personales se cumplan. Que se puedan cumplir en este que va a ser vuestro hogar a partir de ahora mismo, a partir del día de hoy. Y que llenéis en esta zona de la ciudad de Valladolid, la llenéis de vida, de ilusión y de futuro. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Adelante. Gracias.